La primera dama del Guairá, Marley Fijeredo de Fresh Pan, su pareja, su marido, Rodolfo Fritzman, mi amiga personal, la futura primera dama de la nación, Silvana Abdo, y mi amigo, nuestro amigo personal que estuvo con nosotros, el futuro presidente de la nación, Marito Presidente. Tengo que sentarme a hablar otra vez con él sobre... Economía, finanzas, educación, política internacional. De todo eso hay que hablar. Estuvo de cumpleaños Marley Fijeredo de Fritzman el miércoles pasado. ¿Cuánto año cumplió? No sé. Eso tenemos que averiguar. Hay que contar por eso. Estuvo de cumpleaños el miércoles. Yo le pongo 36. El miércoles, 33. Uy, 33. Ya se guiará año. Vamos a bailar a Marley. Marley, para vos, dedicado a mi amiga personal a este baile, porque no pude irme a tu fiesta. Me invitó, ella a las 12 menos 15. Y me dijo, vení para las 12 en este lugar, me dijo. ¿Cómo, tío? Justo, yo llegué a casa con unas empanadas. Y estaba por comer con mi familia, me dice, Shure, vení para mi cumple. ¿Cómo, tío? Claro. Hello, baby. Pero igual no más. Es una de mis amigas más añejas de la farándula. No digo que sea vieja, sino que hace mucho tiempo, ella es amiga del Shure. Es más, desfiló para el primer aniversario del Shure. Cuando apenas empezaba, ella ya me dio crédito. Pero no, yo pensé que tenía más, 36. No, voy a decir eso. Vamos a ser casi para vos, por favor, ¿sí? Decime que parece que tenía 26. Parece que mi candidatura para ministro se fue a la mierda. Se fue a la mierda, perdón. Feliz cumpleaños, Marley Figueredo de Fritzman. Gracias. 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 Gracias.